¿De qué país les suena esto? De Inglaterra o Estados Unidos, ¿verdad? Se parecen a los Beatles, ese sonido tan beat. Pero no, se trata de un grupo español que está relacionado a su vez con Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, con la banda Yes, de rock progresivo. Están relacionados con Fraudes, por llamarlo así, y uno de sus integrantes protagonizó una historia a los Romeo y Julieta, Los Bravos, bienvenidos. Se trata de uno de los primeros grupos españoles en internacionalizarse en la década de los 60. Y es que para 1965, dos bandas, Los Sonors de Madrid y Mike and the Runaway de Mallorca, se fusionaban. De la primera banda, es decir, de Los Sonors, tendremos a Antonio Martínez o Tony, el guitarrista, y también a Manuel Fernández o Manolo como tecladista. Mientras que de Mike and the Runaway tendremos al propio Mike como vocalista, un alemán con un tono bastante peculiar, a Miguel Vicens como bajo y a Pablo Sanlleji como baterista, naciendo así una nueva banda denominada Los Nuevos Sonors. Uno de los exintegrantes de Los Sonors, Manolo Díaz, es quien escuchará estos nuevos sonors y se quedará fascinado. Cabe recalcar que este mismo Manolo Díaz se volverá un artista bastante prolijo en la época. Como les decía, al escucharlos quedará fascinado, por lo que los recomendará con un productor bastante influyente, un productor suizo que tenía una amplia experiencia en Francia, Alain Milot. Milot era un brillante productor, quien trabajaba para Discos Columbia, quien a su vez tenía un convenio con la discográfica DECA. Lo que más impactó a Milot fue la puesta en escena de Mike, un personaje bastante peculiar. Se trataba de todo un showman, un alemán ahí queriendo cantar en español. Así es que Manolo Díaz, el ex sonor, compondrá para estos nuevos sonors un tema llamado No sé mi nombre. Y bajo este título se presentará una gran campaña publicitaria, en donde en el programa El Gran Musical, se trataba de buscarle nombre a estos chicos que no sabían su nombre. Desde El Gran Musical y con vosotros se graba en directo. Se pidió al público que envíase cartas para sugerir, lo cual era una mentira, puesto que ese nombre ya lo tenían pensado desde antes de que se presentase en el programa, incluso. Algunos aseguran que fue Manolo Díaz el que propuso el nombre Los Bravos, puesto que le pareció una expresión bastante fácil para cualquier parte del mundo. Esta canción No sé mi nombre será bastante popular en su país, tendrá una muy buena acogida. Es así que para 1966, el mismo Manolo Díaz, quien compuso el tema antes mencionado, pues ahora compondrá La Moto. Este tema fue un tremendo éxito. La Deca, al ver que este grupo estaba pegando bastante bien y gracias al movimiento de Milo, decide enviar a uno de sus productores y arreglistas, Ivo Raimon. Quizás ese nombre no le suene, pero este tema, esta melodía, sí que retumbará en su cabeza. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Sí, esta es la versión de Luismi, pero Raimon la compuso para Dusty Springfield. Es así que Alan Milod e Ivo Raimon se juntarían para seleccionar los temas que ahora tocarían Los Bravos. Apareció por ahí un tema que fue descartado, compuesto por Tony Heiss, Steve Wade y Michelle Granger. Se trataba de una pieza que emulaba los sonidos de la Motown. Pero que finalmente fue acogido un tanto de mala gana. Este tema se llama Black is Black. Vaya que la historia del grupo hubiese sido totalmente diferente si descartaban este hit, puesto que este tema fue el más importante que tuvo la banda. Con este tema podríamos acotar algunas cosas. El por qué se escogió el inglés en lugar del español para una banda que era de la península ibérica. El propósito de esta banda era justamente pegar en países internacionales a España, Inglaterra y Estados Unidos. Tratar de internacionalizarse. Otro aspecto que podríamos rescatar de este hit es que no era nada raro que en esa época los productores buscaran canciones que las bandas pudiesen tocar. No había lío en eso en realidad. Por ahí se podía ver, por ejemplo, a distintos productores buscando en música italiana o francés a los nuevos hits españoles. Y un aspecto muy importante que nos demuestra esta música es que para entonces España se había abierto al extranjero. Se había vuelto turística. Puesto que a pesar de estar en una dictadura se tuvo que abrir, ya que las deficiencias económicas eran bastante grandes. Es con este movimiento turístico extranjero que muchas de las modas se pegarán a España. Y algo muy peculiar de Black is Black es que a pesar de que los bravos la ejecutan en vivo, no fueron ellos las que la grabaron. Más bien fue la discográfica ADECA la que contrató músicos de estudio para que lo hiciera. Pero esta práctica no era nada fuera de lo común. Puesto que por ese entonces en Inglaterra, que es donde se grabó este hit, únicamente se podría grabar con músicos de ese país. El sindicato de artistas era muy rígido, buscaban excusas para todo. Podrían decir, por ejemplo, que no se permitiría tocar a no ser que sean músicos bastante prolijos, bastante buenos. Pero en fin, se trataba de cuidar a los músicos de Inglaterra, lo cual me parece genial. Es así que solamente las voces se permitirían grabar en los estudios ingleses. Es así que la voz de Mike Coggle sí es la que escuchamos en la grabación. Por otro lado, se dice que el guitarrista de este hit fue el mismísimo Jimmy Page. Recordemos que para la época, este trabajaba como un músico de sesión. Pero a pesar de que lo hubiese hecho, a Jimmy Page todos lo conocemos por ser el fundador de Led Zeppelin, por ser uno de los guitarristas más influyentes. A pesar de eso, muchos han asegurado que Page escuchó la voz de Mike Coggle cuando fue grabada y que incluso se quedó fascinado por este timbre, al punto de que tuvo planes de reclutar al cantante para su proyecto, Led Zeppelin. La historia de esta banda hubiese cambiado mucho con Mike Coggle en lugar de Robert Plant, pero bueno, son cosas que pasan. Este tipo de prácticas, es decir, que sean músicos de sesión los que graben los hits, no era nada fuera de lo común. De hecho, el grupo español, la contraparte de los bravos, es decir, los brincos, fueron los primeros que rompieron este molde. Y es que tenemos que acotar que algunas de estas personas, como el caso de Ivo Raymond, son bastante buenos en el negocio de la música. Este último, por ejemplo, trabajaba con los músicos de sesión más de la altura. Incluso llegó a colaborar en el primer álbum del mismísimo David Bowie, específicamente en el tema Love You Till Tuesday. Es así que este hit, Black Is Black, consigue su objetivo. Llega al puesto número 2 en las listas inglesas y al puesto número 4 en las de Estados Unidos. Algunos dicen que este éxito se debió a que la gente confundió la voz de Mike con la del cantante Jim Pitney. Seguido de esto, aparecería otro hit para la banda, Bring a Little Loving. Un tema del grupo australiano, los DC Beats. Hasta este punto, todo ha sido éxito en la carrera de Los Bravos. Para 1966, tendrán ya su primer álbum, Los Bravos, y para 1967, el segundo álbum, Los Chicos con las Chicas. Incluso participarán en algunas películas, la primera de ellas, llamada también Las Chicas con los Chicos. Los Chicos con las Chicas tienen que estar, Las Chicas con los Chicos han de vivir. Hombre, ¿no se ponga usted así? Tengo orden de ponerme así cuando vienen hombres, caballero. ¿Orden de ladrar? Claro. ¿Por qué? Sí, tienen las voces dobladas por actores profesionales, es una cosa bastante común en la época. Pero bueno, nada será tan aterrador para lo que viene. Y es que para 1968, Manuel, o Manolo, el tecladista de la banda, sufriría un accidente de tránsito. Esto ocurriría al regresar de la boda del bajista, Miguel. Manuel saldrá casi leso del accidente, pero quien se llevó la peor parte fue su esposa, Lodi Ray, quien además estaba embarazada y perdió la vida en el acto. Este suceso ocurrió el 29 de abril de 1968, es decir, un poco más de un mes de estar casados. Y es curioso, pues intentará quitarse la vida el mismo día del funeral de su esposa. Será internado en un tratamiento para ayudarlo a salir de la triste depresión que sufría. Pero nada de esto surgirá a efecto. Es así que el 20 de mayo del mismo año, Manuel se encerrará en su cuarto, pondrá en su tocadiscos el poema de amor de Juan Manuel Serrat, Inundará todo el cuarto de fotos de Lo, como llamaba su esposa. Estoy completamente seguro de que existe Dios y sé que Él me comprenderá y perdonará, pues mi sitio es estar junto a Lo, la mujer que siempre he esperado, la mujer que siempre he querido con toda mi alma, a la que he perdido y sin la que no puedo vivir. Seguido de escribir estas líneas, Manuel se apuntará directamente al corazón con una escopeta. Y sucederá lo inevitable. Pero bueno, para los bravos la vida continuaba, no quedaba nada que hacer. Es así que contratarían un nuevo tecladista, el cual llevaba una capucha, un yelmo sobre la cabeza. Le invitaron al público a intentar adivinar quién era el personaje que estaba atrás, lo cual causó una gran repulsión, sobre todo por el tema cómo fue tratada la muerte de Manuel. Algunos incluso llegaron a asegurar que era el mismo Manuel y que se estaban burlando un poco de la muerte. Para una España conservadora de la época, esto fue fatal. Quien estaba atrás del yelmo en realidad era Peter Soleil, quien en lo posterior sería sustituido por Jesús Gluck. El grupo empezará a perder gran popularidad debido a este tipo de acontecimientos. Es así que para 1969, Mike Cogel emprendería una carrera en solitario, ahora con el nombre de Mike Kennedy. No le fue nada bien. Su rol será sustituido por el cantante Robert Wright. Los bravos están viviendo una nueva etapa. Vive la vida su primera canción. Los bravos sobre la base de siempre, es decir, la de Pablo, la de Miguel, Tony y Jesús, con su nuevo cantante Bob y con la incorporación del grupo de metal, dos saxos fenomenales y un trompeta sensacional. Los bravos viven su nueva etapa, quizá con más fuerza, con el bagaje de su gran éxito internacional. Los bravos otra vez en Galas del Sábado y con otra canción, Individuality. Sí, ese es el muchacho, este, Bob. Y la canción, Individualidad. Son grandes individualidades, hacen un todo perfecto y escuchen a los bravos en Galas del Sábado. Vale la pena. Y posteriormente por Andy Anderson, hermano de John Anderson, el cantante de la banda Yes. A pesar de todo esto, la banda no volvió a ser la de los hits de antes. Para 1974, los bravos se desintegraban definitivamente. Existirán reuniones, pero de manera esporádica. Y para 1990, el guitarrista Tony Martínez falleció en un accidente de motocicleta. En los últimos años, Miguel y Pablo, es decir, el bajista y el baterista, han intentado rehacer la banda sin contar con Mike. Lo cual ha enfadado mucho a este último. Los ha catalogado de ser mediocres, de ser los peores músicos que han estado en el grupo, de ser unos bribones, etcétera, etcétera. La banda sí que no tuvo un final nada satisfactorio, al punto de que Mike incluso ha llegado a asegurar que ni siquiera cuenta con una jubilación digna ya en su vida de anciano. Que tiene que seguir tocando en conciertos del recuerdo y cosas así para poder sobrevivir. Y bueno, esta fue la historia de los bravos. Un grupo bastante importante para España. Espero que lo puedan disfrutar. Está en Spotify totalmente toda la discografía de ellos. Que puedan ver sus videos, sus películas, que puedan empaparse de todo este tipo de música pop de los 60, española, que conozcan a la otra cara de esta música ibérica. Y bueno, si les gustó el video, no se olviden de compartirlo con todas las personas que puedan. No se olviden de comentar. Eso es de muchísima ayuda, aunque no lo crean, de puntuarlo. Si les gustó, de puntuarlo así. Si no les gustó, y no se olviden que el éxito puede llegar, aunque quizás no estén listos para esto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!